De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Terminamos esa semana, ayer hicimos un tremendo resumen Ese tremendo resumen que el Señor me ha permitido todos los días de la semana hacer algo Muy lindo, una hermana por acá, me dijo que hace un par de años también la vamos repitiendo Que ustedes me lo piden todos los años, no tiene puesto, me lo pidió si yo lo tenía copiado Sí, sácame una fotocopia y lo tiene en el frigider Así como tiene nuevo aviso, así que una buena idea Porque así dijo, voy mirando a qué día es hoy Mira, hoy día me toca, es un recordatorio y me ha hecho mucho bien Así que lo dijo, compártelo ahí en los programas para que la gente lo vea Y sepa realmente que puede hacer eso, que es una ayuda Y hoy día vamos a ver qué nos dice el Señor para que podamos salir adelante Vamos a ver un poquito recordando, estuvimos recordando a Juan Ahora vamos a ver algunos recuerdos de Lucas que nos dice Que el Espíritu Santo me va guiando y me va diciendo por aquí sí, por aquí no Tirando la orejita, bueno, estemos atentos Y en Lucas 8, 7 nos dice lo siguiente Jesús dijo, el que tenga pecado, lance la primera piedra y todos se fueron Retirándose uno a uno, comenzando por los más viejos Y Jesús le dijo a ella, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar Palabra de Dios Aquí está en el contexto de que la llevaron a una mujer que la había empeñado en brajante Pecando, así que había que apedrearla para matarla Y le fueron a preguntar a Jesús qué es lo que había que hacer, si era bueno o malo Jesús sabiendo que iban con malas instrucciones Lo único que sabe le dice, lance la primera piedra, el que esté libre y pecado Y dice, desde el más viejito, agacharon la cabecita y se fueron Ninguno estaba libre, pero sí para juzgar al otro Entonces, veamos, y qué le dice a la mujer Si nadie te ha condenado, yo tampoco, pero vete Pero no peques más Eso es, el Señor nos perdona, no importa hermanito donde tenga el pecado o lo que sea Lo importante es seguir adelante y no volver atrás en el pecado Jesús le dice, vete, vete Y no vuelvas a pecar No vuelvas al mismo camino Eso te dice aquí y a mí el Señor Nos equivocamos, no tengamos miedo Qué pecado más grande que ese, lo cierto Señor, no la condena Sino que lo único que le dice, que no lo vuelva a hacer Ya, a ti y a mí nos ha dicho cuantas veces, nos ha perdonado Trata de no volver a hacerlo Y nosotros condenamos, juzgamos inmediatamente Y no damos ni así a veces un pichín de posibilidades de arrepentimiento Entonces, pidámosle al Señor que me ayude hoy día a salir adelante Que no me ayude a juzgar Que me vea yo a mí mismo Antes de juzgar al otro por lo que hizo, por lo que está haciendo No habré hecho yo lo mismo No estaré haciendo yo lo mismo Entonces, antes de juzgar al otro Digámosle al Señor, ayúdame a juzgarme a mí mismo A mirarme hacia adentro para que pueda mejorar A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor 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 A su bendito sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre sea el honor A su bendito sea el honor A su bendito sea el honor A su bendito nombre la alabanza A su bendito sea el honor Gracias.